Para la Fundación Universitaria Los Libertadores y su Facultad de Derecho, es importante proyectar en sus estudiantes el área del conocimiento y la innovación. Es por eso que el pasado 12 de julio se realizó la conferencia Actualización en Derecho Penal, en la que se contó con la presencia de Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general de la Nación, quien enfocó su charla en explicar las modificaciones que ha tenido el derecho en el país. Comprende un repaso, por así decirlo, de lo que es la teoría del delito sobre la base de lo que la práctica está exigiendo al estudiante. Una de las razones por las cuales yo estimularía al estudiante de derecho precisamente a ocuparse del derecho penal es por la trascendencia social que esta rama tiene y porque estamos en una época de muchos conflictos que tienen que ver precisamente con esa área del derecho. En todas sus manifestaciones lo que busca en el fondo y como última razón es la de resolver conflictos. Es importante dar a conocer a los estudiantes que este campo está abierto a cambios y actualizaciones que fortalecen las leyes en el país. Como hay tanta innovación en materia penal es importante mantenerse en esa línea de las innovaciones y eso se logra a través de la actualización.